Muy buenas tardes a todos. El día de hoy queremos darles una actualización sobre el coronavirus en Carolina del Norte y dar nuevas guías para los habitantes de Carolina del Norte. A partir de esta mañana, Carolina del Norte ha tenido 23 casos positivos. Se han realizado 19 pruebas en varios condados del estado. Como ustedes saben, todos estamos cambiando la manera en que estamos viviendo para ayudar a contener y limitar la propagación de esta pandemia. Ahora necesitamos pedirles que hagan aún más cambios. El día de hoy estoy emitiendo una orden ejecutiva para impedir congregaciones de más de 100 personas en todo el estado. Y como ustedes saben, nosotros emitimos esta guía el jueves. Sin embargo, a pesar de esta guía, varias sedes continúan con conciertos y otros eventos. Así es que la orden del día de hoy la hace que sea obligatorio. Este es un riesgo que no podemos tolerar. Ningún concierto vale el riesgo de la propagación de esta pandemia. Las personas de nuestro estado están tomando esto muy en serio y necesitamos que los promotores de conciertos y otros hagan lo mismo. Esta orden ejecutiva también tiene otro componente clave. Entonces también exige que las escuelas desde kinder al doceavo grado a cerrar desde el lunes 16 de marzo durante por lo menos dos semanas. Varios distritos escolares ya tomaron esta decisión y otros se están considerando cierres. Muchos padres están eligiendo que sus niños no vayan a la escuela. Nosotros necesitamos una respuesta a nivel estatal y una acción a nivel estatal. Yo estoy aquí con el director de Junta Educativa Estatal, Eric Davis, el superintendente en Instrucción Pública, Mark Johnson, y el secretario de HHS, doctora Mandy Cohen. Todos estamos de acuerdo en esta orden. El cerrar las escuelas ahora nos va a dar a nosotros para tener un mejor entendimiento de esta pandemia y de los efectos en nuestro estado. No he tomado esta decisión a la lejera. Sabemos que va a ser muy difícil para muchos padres y para los estudiantes. Estas medidas van a afectar a aquellas personas, especialmente para personas que se les paga por hora. Estas medidas también van a ser difíciles para los padres que trabajan y los niños que reciben alimentos en las escuelas. Estamos trabajando, poniendo todos nuestros esfuerzos para tratar de lidiar con esto, desde cambios al seguro de desempleo hasta la obtención de fondos estatales y federales para ayudarnos a superar este desafío. Para este fin, yo he asignado a un equipo del Departamento de Instrucción Pública y de Servicios Humanos para que trabaje con el Departamento de Instrucción Pública y también con las escuelas para que creen soluciones inventibles para cuidado infantil seguro. Y también otros temas de justicia y también servicios de alimentos, yo sé que por lo menos un distrito está utilizando autobuses escolares para poder entregar alimentos a los niños en las rutas de autobuses y nos estamos, nos estamos nosotros enfocando en soluciones para que los padres de los niños que sabemos que tienen que estar trabajando, nuestras vidas se han volcado por esta pandemia. Y nosotros vamos a poder sobreponernos a esto, le doy las gracias a todas las personas a nuestra en este estado que están haciendo las cosas adecuadas para protegerse a sí mismos y a sus familias. El ver algo en respuestas retrospectiva es perfecta. Cuando esta pandemia subside al mirar atrás, no quiero tener remordimientos, me guía una meta muy clara, hacer todo lo que podamos para impedir que las personas se enfermen y asegurarnos que aquellos que estén enfermos reciban una atención y cuidado excelente. Y aquí junto conmigo se encuentra aquí el secretario y también nuestro superintendente de instrucción pública, Mark Johnson y también nuestro dirección de gestión de emergencia, Mike Spire y también el de seguridad pública, Eric Hooks. Y también, y también quiero también agradecer especialmente al secretario por el trabajo tan excelente para organizar esto. Ahora me gustaría darle reconocimiento a la secretaria Cohen para que ya nos dé una actualización sobre esto, sobre COVID-19. Gracias, señor. Así todos nosotros hemos aprendido un nuevo término como resultado de COVID-19, distanciamiento social. Es por eso que estamos prohibiendo las reuniones de más de 100 personas. Como recordatorio, el distanciamiento social significa permanecer aproximadamente a seis pies de distancia de otras personas cuando sea posible, lavarse las manos, usar antibacterial en las manos y practicar buenos modales de respiración, como toser en el codo. También quisiera hablar y apoyar lo que dijo el gobernador, que el cerrar las escuelas fue una decisión increíble y compleja. El cerrar escuelas tiene consecuencias importantes para las familias y las comunidades que van más allá de este virus. Con frecuencia, los que tienen menos recursos son los que sufren más con estas decisiones. Para resolver esto, el gobernador le ha encargado a mi departamento, al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Instrucción Pública a trabajar con todos los interesados para que nuestros niños pequeños tengan suficientes alimentos, las familias tengan lugares para que los cuiden de una manera segura y que el aprendizaje continúe. Estamos pensando sobre todo en los trabajadores de salud. Sabemos que sus hijos necesitan cuidado infantil, pues ellos, estos trabajadores, están al frente de la pandemia. Este grupo de trabajo creará ideas innovadoras para apoyarlos. Este grupo de trabajo está siendo dirigido por Susan Gale Perry, secretario adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos. David Stegall es secretario adjunto de Innovación del Departamento de Instrucción Pública y ya comenzaron a hacer este trabajo. Deseo concluir recordándoles a todos que el curso de COVID-19 en Carolina del Norte no es determinado. Tal y como dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud cuando declaró a COVID-19 una pandemia. No podemos decir esto lo suficientemente fuerte o claramente o tan seguido. Todos los países todavía pueden cambiar el curso de esta pandemia. Estoy orgullosa que nuestro gobernador se está asegurando de que Carolina del Norte esté a la delantera. Gracias. Ahora quisiera dar reconocimiento al director del Departamento de Instrucción Pública. Muchísimas gracias, gobernador. Copes, a nombre de mis compañías, mis colegas en el sistema de educación. Les agradezco todos esfuerzos y también le agradezco a la secretaria. Coen y también a todos los que, y también a todas las familias en toda Carolina del Norte. También quiero decirles mi preocupación a los padres por la seguridad de los estudiantes, a nuestros maestros y al personal por todos sus continuos esfuerzos por los estudiantes y también toda la presión que están sufriendo los superintendentes y todos los que se encuentran en la educación. Y también nos comprometemos a tomar las acciones necesarias para para poder mitigar el impacto del cierre de las escuelas, identificando las las leyes federales y estatales y también y también poder ofrecer dando clase a los estudiantes lo más que se pueda. Y también darle el apoyo a los líderes de las escuelas públicas y también a los líderes en la comunidad de educadores y familias y también trabajar con las autoridades locales, estatales y federales para implementar opciones para continuar provisionando servicios de alimentos y también coordinar con el departamento de servicios de salud y servicios humanos en cualquier cosa que esté relacionada con los servicios educacionales para niños en edad temprano. Seguimos trabajando con los colegios comunitarios de Carolina del Norte, el sistema de universidades de Carolina del Norte y también las universidades y colegios independientes y también todos los que esté la participación continua de los estudiantes en la escuela superior. Y además vamos a continuar trabajando con los líderes de la instrucción pública y el superintendente y también de los colegios comunitarios y también que ellos puedan encontrar ajustes temporales o dispensas a las leyes y regulas regulaciones del sistema estatal que gobierna las escuelas para poder enfocarnos en el impacto. También queremos nosotros instar a los líderes educacionales para trabajar con los departamentos de salud y también para que continúen con otros líderes de salud pública para coordinar planes con respecto al acceso y utilización de las instalaciones. Yo soy el superintendente Mark Johnson y yo quiero darle las gracias al gobernador Cooper y a su equipo por los esfuerzos PIB y partizanos de la semana pasada para apoyar a nuestras escuelas durante estos momentos difíciles para los estudiantes, educadores, a los padres de familia y a todas las familias de Carolina del Norte. Esta es una decisión que nadie deseaba que se tomara, pero es la decisión correcta y deseo agradecer al gobernador Cooper por hacer que esto sea una realidad. La semana pasada empezamos a prepararnos en caso de que nos encontrársemos en esta situación y continuaremos trabajando con los distritos locales para satisfacer de mejor manera la necesidad desde nuestros estudiantes durante estos momentos difíciles para todo el estado. Gracias, gobernador. Ahora puedo aceptar preguntas si tienen. Yo sé que esto debió haber sido una decisión muy difícil porque su personal el día de ayer estaba en tratando y decidiendo no cerrar escuelas. Entre las muchas cosas que se han hablando sobre asuntos de salud y seguridad de escuelas, alimentos y ha habido mucho tráfico en medios sociales, incluyendo el programa Next Door en mi vecindario diciendo que si estás enfermo, por favor, no salgas y se ayuda a la gente entre si va a ver algún esfuerzo estatal para organizar a voluntarios para que de manera segura puedan ayudar en este momento. Sí. La pregunta es si van a ver esfuerzos para ayudar a gente que va a necesitar ayuda si es que se van a vamos a cerrar escuelas y organizar voluntarios. No hay duda que esto necesita de una respuesta a nivel estatal y acciones a nivel estatal. Hay escuelas que estaban considerando cerrar y mucha evidencia anecdótica que de que los padres decían que si sus hijos iban a estar en las escuelas y que la escuela es obligatoria para los niños. Es un hecho. Hemos encargado de encargado a este grupo para encontrar soluciones y ellos van a tener el beneficio. De una declaración de emergencia. de una declaración de emergencia que va a permitir dispensas. Dispensas. Y instrucciones para que puedan recibir ayuda a la gente lo más posible. Este plan de acción de cerrar escuelas a nivel estatal es muy importante. Una de las excelentes cosas que hemos visto en momentos de crisis en nuestro estado es la gente que ayuda a otros. Y yo he visto. A muchas personas. Incluso algunos de mis familiares que están trabajando desde casa. Porque ellos pueden teletrabajar y están ofreciendo a cuidar a los niños de sus amigos. Y el motivar este tipo de ayuda es algo positivo y me da gusto que lo hayas mencionado porque esto ya está sucediendo y esperamos que eso continúe sucediendo. En estos algunos lugares a donde pueden estas personas una página web o número de teléfono y poder ofrecer sus servicios y tener un plan. Pero no nada más en la situación de niños de escuelas sino guarderías y también ayudar a las personas mayores. Y hay alguna manera en que el estado puede coordinar. Esto es algo que este grupo se va a encargar de hacer. Y yo tengo una pregunta acerca de las pruebas. Las personas están teniendo problemas para hacerse la prueba aún cuando tienen síntomas y que ya les dijeron que no tiene ningún otro tipo de virus. Nos puede decir cuántas personas se le han hecho las pruebas, incluyendo laboratorios privados, en qué consiste la prueba y también cuáles son las… Si se tienen que ser más flexibles las instrucciones de hacer las pruebas para que la gente se pueda hacer la prueba. Si alguien tiene los síntomas, ¿a poco no pone en otro nivel a la meta de tener a las gentes que se les haga la prueba? La pregunta es sobre las pruebas y nosotros estamos haciendo todo lo que nosotros podemos hacer para cerciorarnos de que toda persona que requiera que se le haga la prueba, se la haga. Y como ustedes saben, tenemos suministros limitados del CDC que nos habían ya prometido. Así es de que nuestros expertos de salud fueron más allá de esta organización y contrataron a contratistas privados y ahora ya tenemos más personas en línea que están ofreciendo pruebas. Si nosotros queremos trabajar para cerciorarnos de que esto suceda, quiero que de que sea la secretaria con la que nos dé la actualización. Muchas gracias. Como mencionó el gobernador, hemos superado varias barreras. Hay problemas que sucedieron al principio de la semana y ya se resolvieron. Primero, hemos cambiado los criterios para obtener la prueba. No debe ser ya una barrera. Lo superamos a principios de esta semana. Los criterios que van a seguir los médicos incluyen tener fiebre, tener tos y tener resultado negativo de la gripe. Hemos estado compartido esta información durante varios días. Queremos que las personas se hagan pruebas si tienen fiebre, tos o resultado negativo de gripe. Segundo, Carolina, como los demás estados, como dijo el gobernador, hemos tenido acceso limitado a las a los suministros. Agresivamente hemos estado trabajando con nuestros socios y nuestros aliados de escolares y laboratorios para aumentar los el número de pruebas a nivel estatal. Hemos visto un gran aumento en el número de personas que se están haciendo la prueba. La situación está mucho mejor que la semana pasada. Claro, no quiero decir que ya superamos todos los desafíos en la cadena de suministro. Seguimos trabajando en esto. Continuamos publicando más guías para nuestros representantes clínicos y para que la gente sepa cómo hacer hacerse la prueba. Ahorita estamos trabajando en un protocolo específico que pueden seguir para saber qué paso seguir. Además, estamos estableciendo sitios en la comunidad para que la gente pueda venir a hacerse pruebas. Vamos a tener un poco más de información y también para que la gente se haga pruebas desde el auto. En unos días les daremos más información. ¿Cuál es la alternativa? Ellos deben llamar al Departamento de Salud de su condado y decir tengo síntomas creo que me deben hacer prueba. Sí. Hemos mandado eh pruebas eh guías para saber a quién hacerle las pruebas. Si tienen fiebre, si tienen tos y que su resultado negativo de gripe es resultado negativo de gripe. Si alguien le llama a su doctor es la primera llamada. Si el doctor no está haciendo pruebas. O su capacidad es limitada en en su clínica. Hay un par de opciones opciones. Sí. Primero llamar al Departamento de San de salud local. Todas las comunidades lo tienen y pueden obtener una prueba en el Departamento de salud local. O bien mandarte a otro sitio donde se hagan pruebas. Es por eso que estamos viendo. Otras alternativas de sitios comunitarios para que la gente que crea que necesita una prueba. Lo pueda obtener. Lo que yo quisiera decir acerca de las pruebas porque hay mucho enfoque en este tema. Es que en en distintas etapas de lo que estamos experimentando con respecto a pruebas. Es particularmente importante al principio. cuando estamos trabajando en la etapa de contención del virus. Pero comprendan que las pruebas no significan lo mismo que recibir tratamiento. Queremos cerciorarnos de que estamos haciendo todo lo posible para proteger a la comunidad. Para que las personas que necesitan recibir tratamiento. Nuevamente no hay vacunas ni tratamiento para este virus. Pero tal vez ellos necesiten apoyo médico y que lo puedan tener. Así que las pruebas son importantes en la primera etapa de este trabajo. Pero. No se convierte tan importante conforme va pasando el curso de esto. Y estamos mejorando nuestro sistema médico para que todo mundo tenga acceso al cuidado que necesita. Y yo tengo una pregunta específicamente yo escuché escuché que los suministros tan limitados. Cuántos kits de pruebas tiene nos puede dar esa cifra y estamos no son. Estábamos nosotros hablando para darles estas cifras. Sí. Yo no tengo las cifras en frente de mí. Pero estamos actualizando las cifras de suministro. Cuánto nosotros tenemos en el laboratorio estatal. De más en más laboratorios están haciendo pruebas. Nosotros vamos a ver qué es lo que le puedo decir lo que estamos haciendo en el laboratorio estatal de los números que ya hemos reportado. Hay un rendimiento. Estamos haciendo 100 pruebas el día de ayer. Y yo creo que entre entre nosotros y lo que nosotros sabemos de la core y esto no incluye todo el estado en nuestro laboratorio estatal de la core. Hemos hecho más de 500 pruebas en este momento y esto continúa acelerándose según lo necesiten las personas también. Nosotros todavía estamos haciendo hicimos 500 y ahora el día de la cifra de 23 casos. Así es que hay muchas pruebas todavía que son negativas. Esto quiere decir que la gente regresa que tienen fiebre es tanto siento y negativo para la gripe, pero continúan dando resultado negativo para COVID-19. Esto es una buena seña, pero queremos estar al pendiente y continuar a hacerle las pruebas a las personas y basándonos en estos criterios. Y es por eso que estamos poniendo guías adicionales para los doctores y otros y cerciorarnos de que sepan cuál es el protocolo. Aquí traes tú, tú tenías una pregunta. Y la número dos es qué es lo que cambió en las escuelas en las últimas 24 horas. La número uno no hemos tenido una propagación comunidades de propagación. Todos los que han dado resultado positivo han sido por contacto directo. En segundo lugar, nosotros estamos viendo que se ha aumentado la ansiedad, el temor por parte de los padres, de los maestros, superintendentes en todo el estado. Y estamos viendo un trabajo de diversas escuelas que están empezando, empezando a dejar salir a los estudiantes. Algunos padres no quieren que los niños vayan a la escuela. Necesitamos un periodo de tiempo para evaluar la amenaza del COVID-19 y cerciorarnos de que nosotros tenemos una respuesta coordinada a nivel estatal para poder lidiar con todo lo que resulte de no tener a los niños en la escuela. Estamos muy conscientes de todas estas cosas. Cuando uno se pone a pensar de la salud pública de los niños, si tienes un sistema escolar que no es que está cerrado y otro que no y otro que están en vacaciones de primavera. Es bien difícil tener una respuesta coordinada para poder lidiar con el resultado de no tener escuela. Así es de que yo creo hemos consultado con personas en otros estados y hemos visto que este periodo de tiempo para descifrar en donde nos encontramos es muy importante. Como dije anteriormente, el ver en retrospectiva es perfecto y yo no quiero ver hacia atrás y tener remordimientos de no haber hecho esto. Y yo creo que es bien importante para el bienestar y la salud pública de nuestro estado hacerlo. Y yo creo que el día de ayer y realmente no estoy segura que hay una decisión buena o mala porque hay tantas cosas que no sabemos. Y yo creo que nosotros tenemos que estar del lado de tener precaución y tomar este periodo de dos semanas y ver en dónde nos encontramos con la pandemia en este estado. Y también vamos a ver cuál es la información que nosotros vamos a tener y poder implementar un plan en donde podamos ayudar a las personas que tienen necesidades de guarderías y ayudar a las personas que tienen problemas para que los niños puedan recibir alimentos. Nos vamos a concentrar en eso. Las guías de CDC no han cambiado. No, esas no han cambiado. No, eso no ha cambiado. Las reuniones de mucha gente por ejemplo también en restaurantes está recomendando que la gente no vaya a restaurantes no la orden no de reuniones de mucha gente no se aplica a restaurantes ni centros comerciales ni otras tiendas generales sin embargo hay una guía del departamento de salud y servicios humanos acerca del distanciamiento social. y del hecho de que si la gente va caminando alrededor de áreas públicas no hemos incluido esto en la orden sin embargo los propietarios de restaurantes y de comercios queremos que estén conscientes de este distanciamiento social y que tomen las medidas necesarias para proteger a sus clientes de esta manera. La doctora con quiere agregar algo. Hay alguna expectativa en cuanto a si los niños están fuera de la escuela la instrucción la enseñanza va a continuar. Yo sé que el director de la junta estatal y el superintendente están trabajando arduamente sobre él en la enseñanza continua vamos a el trabajo que están realizando se va a concentrar en hacer todo lo posible para que los niños continúen aprendiendo. El director que sí quiere hablar sobre lo que están haciendo el superintendente johnson cualquiera de los 2. El viernes ya tuvimos una reunión de superintendentes y los oficiales de tecnología y académicos mediante un webinar en donde pudimos revisar algunas de las instrucciones claves sobre el aprendizaje a distancia. ciertos éxitos que han tenido otros estados y algunas barreras que han tenido otros estados pero sobre todo deseamos tener los recursos este trabajo ya se inició en otros distritos ahora en cuanto al tema de la alimentación. Agradecemos al equipo del departamento de instrucción pública porque están creando soluciones innovadoras para que este grupo de trabajo que estableció el gobernador hoy por ejemplo utilizar estos camiones autobuses amarillos para entregar comida a los niños junto con las guías del departamento de salud y servicios humanos y algunas escuelas permanecerán abiertas para que la gente pueda venir a recoger comida. Y si una maestra tiene un resultado positivo la prueba algunos de los estudiantes han hecho pruebas algunos cumplen con los criterios que mencionaron se lo voy a ceder esta pregunta la doctora cohen el caso fue en el condado que fue una maestra de escuela y actualmente el departamento de salud pública del condado que está haciendo el está rastreando el contacto y están viendo todos los detalles relacionados con esto en este momento no tenemos más detalles ellos están a cargo de este trabajo. que tiene información de los otros tres casos veintitrés casos veintitrés casos y le puede dar el micrófono por favor en las la prueba positiva el resultado positivo de la maestra tuvo algún efecto en la escuela y si una maestra te ha resultado positivo se ha esperado demasiado si tiene una función importante una de una influencia importante para la decisión de cerrar las escuelas para no tuvo un para no tuvo influencia para cerrar las escuelas. y parece que cuando yo veo las estadísticas de otros estados en el país a mí me sorprende que nosotros solamente tengamos veintitrés y no tengamos transmisión en la comunidad de esta enfermedad. el gobierno el gobierno el gobernador así lo dijo ustedes continúan y no cree que va nosotros vamos a tener transmisión en la comunidad en algún momento y que se eleven estas cifras en otros lugares como en otros lugares. nosotros no hemos tenido propagación en la comunidad y es una cosa muy buena y mientras más más tiempo tengamos esta tendencia estamos aplanando la curva y es lo que estamos viendo en las redes sociales. reducir desacelerar la propagación de la enfermedad pero están tomando medidas para limitar las congregaciones masivas cerrar escuelas para evaluar la necesidad de cómo se va a propagar la escuela. yo creo que los pasos adecuados junto con el distanciamiento social lavarse las manos y también hacer todas las las cosas adecuadas de limpiar toda la superficie esto nos van a ayudar aquí en carolina del norte. yo espero ver más casos y nosotros estamos actuando como si ya estuviese aquí la propagación comunita comunitaria para poder desacelerar la propagación estos son los pasos que estamos tomando y yo creo que nosotros estamos poniendo en estamos tomando pasos úlidos para estar a la delantera de la propagación y vamos a continuar viendo las cifras y vamos a hacer nuestro trabajo pero creo que estamos tomando los pasos correctos. quisiera preguntarle al superintendente marchan son una pregunta superintendente. tiene dos preguntas. ellos deben creer lo que usted ha dicho agradeciendo al gobernador los demócratas y republicanos llevan peleando debatiendo durante muchos años la gente deberá creer esta idea de colaborar de manera bipartisana. ustedes creen que sus colegas republicanos en la legislatura que dirigen la legislatura tendrán el mismo sentimiento. sí sí lo creo por eso específicamente lo mencioné este es un esfuerzo bipartisano yo creo que el equipo del gobernador yo también estoy trabajando con la junta estatal educativa. todos estamos colaborando y esperamos todos vamos a superar esta situación para poder volver a nuestras diferencias políticas y esto y lo otro cuando todos superemos esta situación. por ejemplo los huracanes que han afectado a carolina del norte en años anteriores. esos han sido momentos en los que nos hemos unificado y hemos hecho a un lado nuestras diferencias para ayudar a la comunidad y los republicanos en la asamblea general han designado. designaron muchos fondos además de la ayuda federal y este dinero ha estado disponible para la comunidad esto es gracias a que todos los participantes han colaborado. y usted ha hablado ya con sus colegas republicanos que son los líderes de la legislatura. si ya hemos estado con tanto con ellos así como con la familia de la oficina del gobernador y ellos también han estado en contacto. y deseamos continuar manteniendo una unificación sólida. le he pedido a los superintendentes hagan lo mejor para ustedes para los maestros y los alumnos y déjenos a nosotros preocuparnos sobre las repercusiones como cuando trabajamos cuando hubo huracanes. hagamos lo mejor para nuestros niños y luego nos preocuparemos de la flexibilidad de las del calendario. exámenes las dispensas de pruebas etcétera. gracias. tengo otra pregunta para la doctora cohen. sé que las quinientas y pico de pruebas. puede decirnos cuántas en los condados en carolina del norte son suficientes y los oficiales les gustaría hacer más pruebas. obviamente estas pruebas no están dispersas en todos los condados porque nos estamos enfocando en las personas en particular en donde estamos viendo estos cuantos casos y cerciorarnos de que vamos a cerciorarnos que el rastreo del contacto lo hacemos con los departamentos de salud locales. varios resultados positivos han resultado de estos contactos y es que queremos enfocarnos en estas áreas en donde hemos visto el virus. pero no nada más esto y es por eso que nosotros incrementamos los criterios para que cualquier persona en el estado de Carolina de Norte que tiene fiebre, tos y tiene resultado negativo para la gripa tenga acceso a las pruebas. estábamos limitados en cuanto a las pruebas, en los suministros de las pruebas que necesitábamos en los laboratorios. hemos hecho un trabajo increíble y nuestro equipo ha estado trabajando día y noche para incrementar la capacidad no más en los laboratorios estatuales, sino también como LabCorp y otros laboratorios privados, también el sector académico y otros lugares en donde están haciendo pruebas. yo siento que nuestra capacidad de pruebas está subiendo y también tenemos preocupaciones por la cadena de suministro de pruebas pero en este momento creo que estamos en un lugar en donde las personas tienen acceso a las pruebas y además como le dije estamos trabajando que estas comunidades tengan alternativas para que las personas tengan acceso a las pruebas. todo esto está evolucionando rápidamente y siempre hay nueva información manténganse al tanto con las nuevas guías con los doctores de cabecera o con las comunidades para ver que otros lugares pueden tener pruebas para que estén más cerca de ellos. quisiera agregar a esto que las pruebas son una prioridad para nuestra administración y las cifras que le dio la doctora Cohen creemos que son mayores porque hay laboratorios que están realizando estas pruebas que no nos están reportando resultados negativos sólo tiene que dar eso en reportar los resultados positivos. sin embargo yo le he encargado a este equipo presente aquí que vaya todos estos laboratorios para poder recopilar toda esta información acerca de cuántas pruebas están realizando. deseamos saber esa cifra así como los resultados positivos. y van a trabajar para obtener esta información lo bueno es que. más y más laboratorios están comenzando a hacer pruebas y vamos a continuar colaborando para aumentar la capacidad y creo que a nivel federal ellos se han empezado a dar cuenta que esto es un verdadero problema. que ha sido. ocasionado por la falta de suministros de parte de la cdc todos estamos juntos en esto y debemos resolverlo. como. van a impactar estas cierres de escuelas en cuanto al el sueldo de de los maestros las ausencias permisos de ausencia. bueno esta orden de emergencia nos da bastante flexibilidad colaboraremos cercanamente con el departamento de instrucción pública con la junta educativa estatal para descifrar todas estas cosas. porque estamos en un territorio desconocido con este cierre de escuelas a nivel estatal y sin saber cómo esta pandemia está afectando a toda nuestra población. por lo que lo que tenemos que hacer es estar listos para tomar decisiones difíciles y rápidamente y estar listos para modificar estas decisiones si vemos que hay otros temas que. indican que debemos hacer las cosas de manera distinta. y otras restricciones estamos trabajando en esto día y noche cerciorando que el bienestar y la salud de las de la población de Carolina del Norte esté protegida continuaremos haciendo esto todos los días hasta superar esta situación y en colaboración todos lo haremos. los maestros recibirán pagar también recibirán pagar. los maestros los maestros los maestros los maestros los maestros Gracias.